¿Pero qué pataleta le pasó por la cabeza a Alba Carrillo para abandonar ayer Secret Story? ¿Acaso no aguantó la presión? ¿Acaso su protagonismo estaba por encima de los demás? A sabiendas que su madre, ayer, era la protagonista de La Línea de la Vida, esa parte del programa donde uno cuenta su vida. Y es que la Carrillo ayer lo tenía complicado. Por un lado tenía a Miguel Frigenti y por otro a la madre de Adara, que le reprochó que ella estaba allí para opinar y que si no era capaz de aguantar, quédate en tu casita. Algo que encendió la bombilla del cabreo en la Carrillo, que de forma inesperada abandonó el plató, con la consiguiente incredulidad de Carlos Sobera, que explicó al público que se había marchado del plató muy arribita y muy enfadada. Y a pesar de que intentó que volviese, Alba se subió al coche de producción para que la llevase a casa y mientras se hizo un directo en Instagram, donde lanzó misiles para todos, explicando que dejan a Adara en el programa para que ella se suba encima de los demás, dando a entender que ya no quiere volver al programa.